Hola, bienvenidos a la información en TVS Noticias. Estos son nuestros titulares del día. La policía Huila garantiza la seguridad para este puente festivo en el departamento del Huila. La caja de compensación del departamento inauguró modernos centros de convenciones. El Valle del Aboyo se prepara para su feria artesanal equina y de orquídeas. Propone el mínimo botal de agua para Neiva. Y en deportes, Faraones de Pitalito sueña con su primera final de microfútbol. Bienvenidos a las noticias. Al menos seis municipios del Huila estarán de feria este fin de semana, por lo que la policía Huila ha diseñado un operativo por todo lo ancho y largo del departamento del Huila para brindar seguridad tanto a propios como a todos los turistas que por estos días vienen al Huila. Están garantizados los esquemas de seguridad y movilidad en los 37 municipios, con la presencia de 2.700 policías desplegados en diferentes partes del departamento. Este fin de semana tenemos seis municipios que van a estar priorizados por las actividades que nuestros alcaldes nos han informado que van a tener actividades culturales, equinas, de café. Seguimos priorizados el municipio de Acevedo con la recolete, la cosecha de café que tenemos allí. Allí ya se ha dispuesto un trabajo especial donde se han reforzado todos los dispositivos, especialmente con carabineros, personal de prevención, personal de carreteras, personal de la Sijín, donde vamos a garantizar el fin de semana que no se nos van a presentar situaciones especiales. Hemos solicitado un apoyo especial también a la regional en lo que tiene que ver con personal del ESMAD, personal del ENCAR, los escuelones de módulos de carabineros para cubrir todo lo que es la parte de la zona rural. Y por supuesto vamos a hacer unas coordinaciones con nuestro Ejército Nacional que hemos venido trabajando de la mano con ellos para fortalecer también nuestro trabajo allá en las cabeceras y en las partes rurales de los municipios. Según el comandante de policía Huila, coronel Óscar Pinzón, reforzarán más los controles de movilidad ya que las cifras de accidentalidad no favorecen respecto al año anterior. Es que frente al tema la movilidad vamos a reforzar muchísimo, no solamente por estos dos puentes, sino ya lo que nos queda de estos dos últimos meses del año, teniendo en cuenta que ya en este momento las cifras no nos favorecen frente al año inmediatamente anterior, donde en este momento vamos empatados en cifras del año anterior, donde ya un muerto más que se nos llega a suscitar en las carreteras del departamento, quiere decir que ya iríamos perdiendo frente al tema. Entonces aquí hemos hecho un trabajo, le hemos informado a la Secretaría de Movilidad, a todos nuestros alcaldes, donde se hace necesario reforzar muchísimo el tema de las vías de la carretera, especialmente la ruta 45, algunos sitios especiales como Pericongo, las curvas de los altares, el Torra ya entre Gigante y lo que tiene que ver con Garzón, donde nos han aprentado la mayor tema de accidentalidad, donde vamos a ordenar a nuestros policías, cambiar los puestos de control para colocar todas nuestras cámaras y todo el tema de lo que tiene que ver con la velocidad y el acatamiento de las normas de tránsito. Las autoridades recomiendan a las personas que vayan a viajar tener al día sus vehículos en temas relacionados a la revisión técnico-mecánica, llevar documentos al día, no ingerir licor si van a conducir, no descuidar a sus hijos y sus pertenencias, si salen de sus casas, dejarlas recomendadas con alguien conocido y por último no recibir determinados elementos de personas extrañas. Con una inversión de 28 mil millones de pesos, Confamiliar Huila inauguró el Centro de Convenciones y Eventos en el Club Los Lagos, que aseguran es el más moderno del sur del país. Confamiliar inauguró el más moderno Centro de Convenciones del sur del país. El complejo, construido en el Club Los Lagos, tuvo una inversión de 28 mil millones de pesos y le permitirá a la caja de compensación competirle al Centro de Convenciones José Eustacio Rivera en la realización de eventos, ferias y espectáculos. Creo que es un complejo extraordinario, ayuda al amoblamiento de la ciudad del departamento de Huila en función de esa ciudad de eventos y convenciones. Aquí ahorita hay una tarea, hay un reto muy importante, es conseguir esos eventos académicos, esos eventos empresariales, esas actividades culturales, esos grandes eventos para el departamento de Huila, que traigan la gente. Porque la gente que viene fuera es la que nos ayuda al circulante a generar más ingresos para estos complejos, para los hoteles, para los taxis, para los restaurantes, para los almacenes, para los lustrabotas. En fin, es un círculo virtuoso extraordinario y a eso tenemos que apostarle. El Centro de Convenciones y Eventos con Familia Los Lagos cuenta con tres piscinas, salones y auditorios de tamaño variable, un mini teatro, tres fuentes, spa, zona de restaurantes, áreas al aire libre y otros espacios de ocio para el esparcimiento y la diversión de afiliados, turistas y visitantes. Para nosotros es una super expectativa, es muy favorable para la economía del turismo, para la inversión que están haciendo ellos en Confamiliar en este centro de eventos, es absolutamente fabuloso para el sector y para el gremio. La inauguración estuvo a cargo del director administrativo de Confamiliar, Luis Miguel Lozada, junto a los miembros de la Junta Directiva de la Caja. El acto, que contó con juegos pirotécnicos, espectáculos de luces y un recorrido por el escenario, hizo parte de la celebración de los 50 años de la Caja de Compensación Familiar que contempla además eventos el día de hoy y mañana, como el gran concierto de Martínez Lías con entrada gratuita para afiliados de categoría A y B. Todo está listo para que este 11 y 12 de noviembre se realice la Audiencia Pública Ambiental contra la Hidroeléctrica El Quimbo en el municipio de Garzón. Esta permitirá conocer las afectaciones e incumplimientos de EMGESA con los huilenses. En el municipio de Garzón, en pleno centro del departamento del Huila, se cumplirá el próximo 11 y 12 de noviembre la Audiencia Pública Ambiental para la toma de decisiones en torno a los impactos sociales, ambientales y económicos por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo. Nosotros hicimos una selección de 30 temáticas que tienen que ver con todos los incumplimientos de EMGESA y también de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Las sometimos ya a estudios y validación muy rigurosa, no solo por nuestros equipos técnicos, jurídicos en Bogotá, y también las confrontamos con equipos científicos. La audiencia será uno de los escenarios definitivos para la toma de decisiones en torno a los impactos sociales, ambientales y económicos por la construcción de El Quimbo y será la reunión final de una serie de encuentros comunitarios en todos los municipios del área de influencia de El Quimbo. Hemos contado con un gobierno que ha estado dispuesto a este trabajo, sus equipos técnicos han trabajado muy bien, incluso fines de semana estuvieron aquí reunidos con asesores técnicos, por ejemplo, de la Universidad Javeriana, donde se le hicieron orientaciones para que sea la mejor presentación. Es decir, en esta audiencia vamos a dar la garantía plena de que va a ser una audiencia de mucha calidad, es decir, donde todos los documentos, las pruebas que se van a presentar tienen sustento académico, tienen sustento político y han sido probados por comunidades no solo nacionales y internacionales. La audiencia pública ambiental se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre en el Centro Recreacional Manila, en el municipio de Garzón, a partir de las 8 de la mañana. Y es momento de hacer una breve pausa, pero al regresar, esperen. Pitalito se prepara para su feria artesanal equina y de orquídeas. Propone el mínimo gotal de agua para Neiva. Y en deportes, Faraones de Pitalito sueña con su primera final de microfútbol. En TV Sur, 99 canales sin pago de afiliación, con la tarifa más económica del mercado, WinSport, ESPN, Fox Sport, Cartoon Network, Discovery Channel, Disney Channel, Nat Geo. Llame ya y suscríbase a nuestro PBX 871-6791 o al 871-6796 o nuestras oficinas de la calle Octava, número 763. TV Sur, TV Sur, televisión de calidad, con alma, auténticamente huilense. Tengo la canonía, Amigo, ¡Gracias por ver! Atención al cliente al 871-6791, 871-6791 o al 871-6796. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Osteodensitometría ósea, rayos X, ecografía, mamografía, dopler vascular, dopler fetoplacentario y ecografía de detalle. Rayos X del Huila, SAS. Faraones sueña con la final. La Copa Profesional de Microfútbol tiene como protagonista el conjunto laboyano que en casa busca hacer historia llegando a la gran final. El resultado adverso en el juego de ida ante Deportivo TAS de Santander 6-1 no es barrera para que Faraones de Pitalito realice un buen partido y consiga la victoria que lo ubique en la final del torneo. A favor se tiene la presencia del público que durante todo el campeonato han hecho del Coliseo un fortín, apoyando y viviendo una verdadera fiesta. Todo está listo para este duelo definitivo entre el equipo Revelación y el actual campeón. Sábado 5 de noviembre, 8 de la noche, rodará el balón en el Coliseo cubierto de Pitalito. Liga Argos Fuxal en su recta final. Se juegan las semifinales del fútbol revolucionado en Colombia. Cuatro equipos luchan por dos cupos a la gran final. En el Coliseo Bicentenario de Bucaramanga, Real Bucaramanga recibió a Saeta de Bogotá por el partido de ida de la semifinal de la Liga Argos Fuxal 2016-2. Al final fue victoria del conjunto local 5-1. La figura del partido fue Angelo Caro, lateral de Real Bucaramanga, quien además del gol marcado fue el eje en el ataque de los locales. Para este domingo 6 de noviembre se jugará la otra llave entre Alianza Uraba y Atlético Dorada. Últimas jornadas en el fútbol colombiano. No hay marcha atrás para quienes aspiran a estar en la siguiente fase del campeonato. A dos jornadas de terminar la primera parte son varios los equipos que se encuentran en zona de clasificación. Alianza, Millonarios y Río Negro luchan por entrar, mientras que los de la parte media y alta de la tabla de posiciones buscan conservar hasta el final la casilla que los instale en los playoff finales. Cada uno de estos compromisos de la jornada usted los disfrutará a través de la pantalla de WinSports, canal 21 de TV Sur. Para el día viernes, Patriotas recibe al Once Caldas de Manizales sobre las 7.45 de la noche. El día sábado 5 de noviembre, Equidad Bucaramanga a las 3.15, Cali en Vigado a las 5.10. A las 5.30, Alianza Petrolera Deportes Tolima. Independiente Medellín, Boyacá Chico sobre las 7.45. Y a la misma hora, pero en el Estadio Departamental Libertad, Deportivo Pasto enfrenta a Fortaleza. Para el día domingo, Jaguares, Rionegro Águilas, Cortuloa Junior, Santa Fe Nacional. Y el lunes festivo, Atlético Huila recibe al Embajador, al equipo de los Millonarios, a las 3.15 de la tarde en el Estadio Guillermo Plaza Salcid, transmisión del canal RCN. Música 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 Tebesur informa. Si usted aún no ha recibido su facturación, por favor comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente al 871-6791, 871-6791, o al 871-6796. Tebesur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Música Rayos X del Huila Música Prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada Osteodensitometría ósea Rayos X Ecografía Mamografía Música Doppler vascular Música Doppler fetoplacentario Música Y ecografía de detalle Rayos X del Huila S.A.S. Gracias por continuar con TBS Noticias. El municipio de Pitalito se prepara para celebrar el cincuentenario de la Feria Nacional Artesanal que se realiza este año entre el 11 y el 15 de noviembre con un sinnúmero de actividades, expositores y eventos. La feria fue presentada oficialmente en Neiva. El municipio de Pitalito se prepara para la versión 50 de la Feria Nacional Artesanal Exposición Equina Nacional Grado A y Feria y Orquídea que se realizará del 11 al 15 de noviembre y se convierte en el más importante evento ferial por esta época en el sur del país. Pues nuestra feria artesanal, equina y de orquídeas que son los tres componentes principales de este evento este año suenan muy bien en lo artesanal cumplimos 50 años 50 años de historia y es una de las ferias más antiguas en el país y cada día mejorando la exposición mejorando el producto artesanal no solamente de la región sino del mundo porque vienen de varios países a hacer sus exposiciones artesanales la feria equina grado A es una feria extraordinaria los mejores criaderos del país hacen presencia en este certamen ferial de igual manera la feria de orquídeas es única y desde luego cada día mejorando esta exposición este año se calcula que cerca de 250 artesanos llegarán de todos los rincones de Colombia para la versión 50 de la feria que en el imponente centro empresarial surcolombiano recibirá durante 5 días la visita de por lo menos 10.000 colombianos donde hallarán la más variada muestra de la artesanía nacional la secretaría de cultura y turismo se vincula a estos primeros 50 años de la feria artesanal que es de las más importantes para el surcolombiano y nos vinculamos con un recurso apoyando a nuestros 40 artesanos del surcolombiano la forma como nosotros nos hemos hablado pero también nos vinculamos con el laboratorio artesanal con ese acompañamiento técnico para que estos artesanos tengan una mejor presentación de sus productos Se estima la presencia de artesanos de más de 23 departamentos del país invitados a especiales internacionales de países como Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y República Dominicana que se darán cita en esta importante feria del sur del país 24.000 familias de Neiva de Estrato 1 podrían beneficiarse desde el año 2017 del consumo mínimo vital de agua de forma gratuita esto tras un proyecto radicado por el concejal de Neiva Edinson Amin Lozada Garantizar el consumo vital de agua de forma gratuita para los habitantes de Neiva de Estrato 1 es la propuesta del concejal de Neiva Edinson Amin Lozada que fue radicada en el Cabildo Municipal el pasado 2 de noviembre El proyecto lo que contiene es poderles brindar 6 metros cúbicos de agua a nuestros ciudadanos y en especial y va dirigido a los estratos 1 de nuestro municipio de Neiva el objetivo es que esto se promueva el ahorro al agua y también cumplir con ciertas medidas que se han implementado a nivel nacional en otras ciudades como lo que es Bogotá, Cali y otras que vienen implementando este mínimo vital que es el agua necesaria para que cada uno tenga su desarrollo personal e higiene La iniciativa que deberá ser aprobada en el recinto de la corporación antes de entrar en vigencia ya cuenta con el visto bueno del alcalde de Neiva Rodrigo Lara Sánchez Ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor alcalde eso debo reconocerlo, la administración dentro de su programa de plan de desarrollo tiene vinculado implementar este mínimo vital tuvimos la oportunidad de hablar con la doctora Cielo Ortiz una persona, una gerente bastante inquieta con este tema del mínimo vital ya están trabajando el objetivo es que en los próximos días podamos tener una reunión y podamos unificar criterios y de esta manera llevarle este beneficio a los ciudadanos El concejal destacó que con este proyecto y de ser aprobado Neiva entraría a la vanguardia de ciudades que garantizan el consumo de agua mínima de forma gratuita para las personas de menos recursos La Policía Nacional celebra este 5 de noviembre los 125 años de trabajo de esta institución y en Neiva, la regional Huila y la Metropolitana se unirán para una gran celebración este sábado El 5 de noviembre significa una fecha de gran importancia para los hombres y mujeres que conforman la Policía Nacional pues se conmemora un año más de esta institución centenaria En Neiva fueron condecorados más de 350 policías por su gran labor y gesto social Igualmente todos nuestros alcaldes de nuestros 37 municipios y hablo por los 33 del departamento todos van a condecorar a sus policías que hacen parte de los municipios ceremonia que se va a hacer algunos el día 4 de noviembre aquí en el municipio de Neiva donde vamos a hacer la celebración a partir de las 5 de la tarde y algunos alcaldes también van a condecorar ahí u otros lo van a hacer la próxima semana en cada uno de sus municipios exaltando la labor de nuestros policías haciendo ese reconocimiento con unos decretos y unas medallas que le van a imponer a nuestros policías El alto oficial hace un llamado a todos los colombianos a reconocer y gratificar la labor de todos los policías hombres y mujeres que las 24 horas del día están en las calles e instituciones cumpliendo con su deber de preservar la tranquilidad y la seguridad de todos Igualmente el día lunes invitamos a todas las personas que nos acompañen en el ciclo paseo que vamos a hacer aquí en Neiva donde vamos a estar haciendo alusión a nuestros 125 años con nuestras camisetas del departamento y la metropolitana invitando a que todos nos acompañen a esta celebración de nuestra Policía Nacional En la actualidad la policía ha ganado un espacio amplio en la opinión por los resultados que ha demostrado en sus tareas por la celeridad y preocupación de sus comandantes y por la permanente evolución de sus sistemas en términos de superación de acuerdo con las circunstancias Es tiempo de hacer una nueva pausa pero ustedes no se muevan volvemos en un instante con más información Audio with you Audio with you ¡Suscríbete al canal! WinSport, ESPN, Fox Sport, Cartoon Network, Discovery Channel, Disney Channel, Nat Geo. Llame ya y suscríbase a nuestro PBX 871-6791 o al 871-6796 o nuestras oficinas de la calle Octava, número 763. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. TV Sur informa. Si usted aún no ha recibido su facturación, por favor comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente al 871-6791, 871-6791 o al 871-6796. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Gracias por continuar con nosotros con una feria empresarial y de empleo. La CUN celebra este sábado el Día Internacional del Administrador de Empresas. La entrada es gratuita. La Universidad CUN celebra este viernes y sábado el Día Internacional del Administrador de Empresas con una feria empresarial y de empleo que se realizará en las instalaciones de la institución ubicada en el Colegio Claretiano. Y nosotros en la CUN de hecho vamos a celebrar el Día del Administrador a todos nuestros estudiantes y egresados CUNistas. Hoy vamos a celebrar también, vamos a hacer un encuentro de egresados de todos nuestros estudiantes que están afuera, que están efectivamente en el mercado laboral o que cada uno ha creado su propia empresa. Mañana, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer una feria empresarial con aquellos estudiantes que han venido trabajando con nosotros en las opciones de grado y de hecho con el área de emprendimiento. Entonces, son más de 35 muestras que van a realizar nuestros estudiantes, son productos ya definitivos que han venido trabajando con nuestros docentes desde el área de investigación porque iniciaron un proceso investigativo y luego culminan preciso con la muestra de su producto y desde luego diseñando todo lo que es la parte publicitaria. Entonces, están todos cordialmente invitados realmente. La feria hace parte de una estrategia de la universidad para mostrar los productos que realizan los estudiantes de administración de empresa como opción de negocio y de grado. Van a encontrar accesorios, por ejemplo, van a haber productos alimenticios, van a haber de hecho de publicidad, van a encontrar tipos para comercial, productos para comercializar, y de hecho de diseño porque son todos los programas realmente todos los estudiantes los que están participando aquí en esta feria. La feria tiene entrada gratuita y se desarrollará desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En ella harán parte también los estudiantes de la sede de Gigante, explicó la directora. ¿Y cómo se cotizan los alimentos de la canasta familiar? Aquí están los precios de los que suben y los que bajan. Hoy les traemos un panorama de los precios, los productos de la canasta familiar y sus variaciones para hoy viernes 4 de noviembre. Papa común arroba 7 mil pesos estable, cebolla de tallo arroba 20 mil pesos subió, arracacha arroba 30 mil pesos bajó, granos y abarrotes, arroz arroba 34 mil pesos estable, frijol arroba 50 mil pesos estable, azúcar arroba 32 mil pesos estable, frutas, banano canasta por 25 kilos, 40 mil pesos estable, papaya kilo 1.500 subió, patilla kilo 800 pesos subió. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que si quieren seguir al día con las noticias, solo deben visitar nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias. Gracias.